Después de que cientos de niños fueron amparados por el Poder Judicial para recibir su vacuna contra el COVID y que el presidente Andrés Manuel López Obrador presionara durante varias conferencias, el subsecretario Hugo López-Gatell anunció la estrategia para vacunar a menores de entre 12 y 17 años con alguna enfermedad. Se estima que reciban su dosis de Pfizer entre 750 mil y un millón y medio de niños. Así la cifra exacta. Bueno, de 750 mil a un millón y medio. Será el martes cuando conozcamos los alineamientos técnicos y la lista completa de enfermedades que hacen a los menores candidatos para recibir la vacuna. Preliminarmente, hoy se presentó esta lista que estamos viendo, que incluye a niños que padecen enfermedades que deprimen el sistema inmune, cáncer, VIH o hayan tenido algún trasplante, enfermedad pulmonar crónica grave, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros padecimientos endócrinos, lo que incluye obesidad grado 2 o mayor, anomalías genéticas o cromosómicas y embarazo adolescente. El registro comenzará el viernes primero de octubre en la página que ya conocemos, mi vacuna.salud.gov.mx, el próximo viernes, para que a partir del 4 de octubre de este lunes al siguiente, se programe la aplicación de las vacunas Pfizer, que es la única aprobada para menores de edad. Ahí pudo haber quedado el tema. Esperando el martes conocer los lineamientos y que inicie el registro el viernes, conocer primero un plan que nos dé más claridad sobre cómo será la vacunación en los niños, de dónde salió esta cifra, qué enfermedades van a ir primero, dónde se va a aplicar la vacuna, etc. Ahí pudo haber quedado. Pero el subsecretario innecesariamente vuelve a atacar a los padres de familia o tutores que promovieron amparos y los llama individualistas. Consideramos desafortunado que se busque una respuesta individual a algo que es un problema colectivo. La salud pública es una materia donde interesa el bienestar colectivo. Las vacunas están garantizadas. Entonces, por eso es que nos parece desafortunado esta visión extremadamente individualista que lleva a utilizar un recurso, está claro, legítimo, también legal, como es la apelación judicial. Bueno, pues innecesario, innecesario las declaraciones que hace el señor Gatel contra los padres que han amparado a sus hijos, como la madre de Zulma, la niña de 12 años con diabetes, que fue vacunada, diabetes tipo 1, que fue vacunada gracias a un amparo. Hoy hablamos con ella y responde así al subsecretario. Escuchamos esto en la mañana de que es muy individualista el amparo, dependiendo de qué punto de vista. O sea, ¿por qué? Porque tú quieres proteger la vida de una persona de otra edad. No tiene el mismo derecho que tú o que yo. La verdad es que ellos no habían fingido su propio programa nacional de vacunación. Ahora que lo estamos exponiendo, que estamos viendo con ustedes, lo único que pasó es que reconocieron que no nos habían vacunado y que nos tenían que vacunar y que nos han ido rezagando y rezagando. ¿Por qué hasta ahora? Si desde junio fue aprobada esa vacuna. Gracias.